Como quiera que tenga una identidad muy afro, muy afro, que lo llevo dentro de mí, esa sangre ancestral de africanos, también tengo en mis manos, eso es en mis manos, ese amor por cocinar y esa tradición de hacer las cosas sencillamente, con lo que siempre teníamos acá, con el ají, con el achote, con lo que teníamos a la mano, pero con el deseo de hacerlo bien y de querer hacerlo, siempre quedan bien, quedan sabrosas. Gracias. Somos descendientes de Mocaná. Aquí los Mocaná, ellos hacían el cazabe, ese era el pan de los indígenas y el pan de los españoles. Como nativos que somos de Malambo, empezaron las personas también a ser cazabe. Esto viene de ancestros, esto viene de abuelos, tatarabuelos, de bisabuelos, viene de todo eso. Malambo siempre fue pobre. Entonces, ella decía, bueno, ustedes mis hijas, para que se estrenen un traje para ahora, para diciembre, vamos a ser cazabe. Ah, bueno, mami, vamos a ser cazabe. Yo me dedicaba a pilar y la otra hermana mía, que ella sabe también, ella se dedicaba a asar. Y asábamos todo el día, desde las 6 de la mañana que ella se sentaba en ese burel, hasta las 6 de la tarde que se paraba de ahí. Yo tirapilón y tirapilón porque ahora se muele, pero antes era el pilón. Yo, desde 10 años, ya yo aprendí a ser cazabe. Comencé a cocinar desde la edad de 8 años. Era muy independiente. Mis padres a mí no me criaron. Yo vivía con mis abuelitos. Y para yo obtener las cosas que yo tenía, tenía que trabajar. Y comencé haciendo rosquetes de yuca, hojaldas y caribañolas. Y yo las hacía y mi hermanito las vendía. Y con eso comprábamos las chanquetas, lo que necesitábamos. Yo aprendí con mi mamá. Porque mi mamá hacía bollo, entonces yo iba allá, porque yo no vivía allá. Ella vivía por allá, entonces le digo, mami, ¿qué vas a hacer ahí? Y yo le decía, oye, oye, plátano. Pélame eso. Yo cogí, se lo pelaba. Y dice, bueno, coge esa harina que está ahí, la revuélve. Revuélvela, revuélvela, revuélvela. Y le digo, mami, ya, dice, sí. Coge la cuchara. Me la daba. Y dice, ya están buenos ya. Entonces yo digo, bueno, te sientas tú para me muestres cómo vas a envolver. Entonces vine y se sentaba y se ponía a envolver. Entonces yo me daba de cuenta cómo así, cómo envolvía los hoyos. Bueno, en Venezuela yo llegué como de 16 años y una señora, mi hermana me llevó donde una hermana de la patrona de ella. Y entonces yo la veía cocinando y yo veía y veía cómo cocinaba hasta que un día me propuse y le hice el almuerzo. Y la señora dijo, pues ya sabes cocinar, porque la verdad es que la señora sabe bastante de cocina. Y cuando llegué aquí, pues la gente me dio fama. Esta vino con buen sazón. Yo aprendí viendo a mis padres cómo hacían sus cosas y yo aprendí a hacer todo así. El recuerdo de mi infancia es que desde que tenía 7 años yo rayaba. Me ponía en un platón grande y me ponía en unos bancos y ahí rayaba yo 3 sacos de yucas, esos de rayas, de esos grandes. Y los rayaba y pilaba maíz, millo, pilaba arroz y todo eso. Esa fue en infancia, haciendo cocada, bollos en elito. Todo eso lo ha hecho yo en infancia. Y después de casada seguí con la misma tradición. Me cuenta mi mamá que cuando ellos, el pueblo no era tan grande, ni la mitad de lo que hoy es, cualquier señor de esos que viajaban de Cartagena hacia Barranquilla y estaban en el proceso de los trazados de la carretera, se alimentaban mucho allá. Ellas hacían sus arepas y hacían empanadas. Y algún señor de ellos le dijo que por qué no le echaban el huevo dentro de la arepa. Entonces ellas la pusieron en práctica y surgió la arepa de huevo. Pero sin el proceso de la carne. El proceso de la carne fue muchos años después cuando ya estaba creada la carretera y el pueblo había crecido mucho más. Yo hago casabe hoy y yo aguardo casabe en una cosita que tengo, yo aguardo casabe. Y yo todos los días me desayuno con casabe. Todos los días me desayuno con casabe. Vea, porque eso es lo más sabroso que hay. Y el casabe sirve para el colon. Y que cuando yo quiero hacer casabe para vender, yo hago y busco quien me los venda. Eso sí, todo se vende. Porque aquí en Malambo comen casabe. Y no fue en Malambo. El otro día vino una señora de Estados Unidos para que yo le hiciera casabe. Yo comencé con los enyucados, las mermeladas, los dulces, las comidas sencillas típicas de nosotros, como el arroz campesino, que muy poca gente la conoce. El zancocho trifásico, el zancocho de gallina criolla, que mucha gente no lo prepara como uno lo prepara en el campo. Porque es muy distinto cocinar con estufa que con leña. Más que todo hice como un curso, un seminario ahí en Marinas de Velero sobre gastronomía. De las comidas típicas, de las recetas caseras de nosotros, de las tradiciones pasadas. Que ya todo eso se había perdido. Bueno, y los recuperamos nuevamente. Y me ha encantado porque me ha dado bastante acogida. Porque como ya eso era como cosas perdidas y uno la ha vuelto a renacer. Entonces la gente ha cogido esos productos nuevamente. Sí, yo la preparo, bien preparada, pues le echo la harina. Entonces la cojo y la revuelvo, la revuelvo, la revuelvo, la revuelvo. Ya cuando yo veo que ya está bueno ya, me cojo la cuchara, pongo la cuchara, cojo la alzo. Y si la cuchara me queda limpia, está bueno de polvo. Ya no le echo más, sino con el polvo que tiene ya. Y yo sigo entonces envolviendo, 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 envolviendo. Yo cuando tengo los hoyos, saco, me llevo cinco paquetes en un bar y me voy para las cuatro esquinas. Ya como ya me conocen ya, yo llego ahí, vendo los hoyos. Los hoyos es plata, los hoyos es plata. Abrí mi restaurante y desde ese año he visto que las cosas me han ido bien. Con mi restaurante, yo le he dado estudio a mis hijas. Aquí vienen prácticamente a comer pescado, porque es lo que más se vende aquí el pescado. Puede ser mojarra y bocachico. Mis hijas también saben cocinar, tengo dos pues. Tengo tres hijas, pero dos más las que les gusta la cocina. Ya también se defienden en la cocina. También está un muchacho que trabajó en San Andrés, en un restaurante que salió de aquí de mi casa, que yo lo enseñé. Y ya este negocio es conocido, por lo menos tú vas a la gobernación, la señora Queta, en cualquier parte así en Barranquilla me conocen. Yo cocinaba más, me gustaba y aprender y aprender, y todavía la edad que tengo y me gusta. O sea, está pendiente en los platos que a veces veo en la televisión. O sea, me gusta la cocina. Este es el arte mío. Siempre me ha gustado. De todo, un poquito, pero me he dedicado más al bollo. El secreto mío es la pureza. ¿Para qué falsificar un bollo? ¿Para que mañana más tarde digan, por allá donde la señora Nubia compré un bollo? No, era pura harina. Cambio así, ¿no? A mí, donde yo compro el maíz, me dicen, oiga, no me rindió el maíz. ¿Y sabe qué me dicen? Líguelo. ¿Usted no lo liga? No, señor. Yo no voy a dañar mi quentela con tantos años de estar haciendo bollo. Y me voy a dañar ya después de vieja. No, señor. Si gané, gané. Y si no gané, de mala. Pero mi bollo va puro. Ella misma me decía, a ti no te da pena ir a freír a la mesa. Digo, ¿y por qué me va a dar pena si eso es un trabajo? Y yo nací viéndote hacer arepa de huevo. Crecí, me eduqué con lo que tú fritabas. Entonces, ¿por qué me va a dar pena salir a una mesa si es un trabajo honesto? A mí me enorgullece su trabajo. Porque ese trabajo de ella, en los tiempos de ella, fue más duro de lo que nosotros lo estamos haciendo ahora. A la orden. A la orden. A la orden. A la orden. ¡Vamos!